Pero yo tengo una vecinita que le gusta guarachar Y cuando llega la fiesta pone la gente a gozar Con su forma bien peculiar Cuando camina por la calle Todo el mundo comenta que no le falta un detalle Que todo el mundo comenta que no le falta un detalle Ay que rico su baby Mi vecina se bebe Ella tiene su tumba Caballero Caballero Porque le gusta guarachar Al son que le tocan baila Cuando se mueve me encanta Al son que le tocan baila Ella tiene sabrosura Al son que le tocan baila Le gusta la salsa dura Al son que le tocan baila Siempre que llega la fiesta Al son que le tocan baila Todo el mundo, todo el mundo se pone a gozar Al son que le tocan baila Oye mira que bonito Al son que le tocan baila Mi vecina baila rito Al son que le tocan baila Que me la llevo Que me la llevo Que me la llevo a gozar Me indica que se agita Cuando le doy mi salsita Sacude, sacude Baila con lo que yo te traigo Me da una llamada Y donde quiera yo le traigo Vecina Me vuelve loco hasta cuando camina Desde su casa me da el olorcito De su cocina Ella tiene sazón Yo le doy salsa ton Un poco de salsa mezclado con reggaeton ton Ella tiene sazón Yo le doy salsa ton Un poco de salsa mezclado con reggaeton Al son que le tocan loosa Loosa bailando pegado Encima en la losa Rabiosa, preciosa, hermosa Vecina, estoy loco por hacerte miedo A mi vecina Me gusta guarachar Ella baila bonito Mi vecina Le gusta guarachar A mi vecina Le gusta guarachar Ay, mira, 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 mira Como camina Como goza Mi vecina A mi vecina Le gusta guarachar Y si me invita Me quedo Oye Y la llevo a bailar A mi vecina Le gusta guarachar Ella le gusta la ropa buena Ella le gusta la ropa buena Le gusta guarachar Oye Porque tiene candela Le gusta guarachar Candela, 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 candela Mi vecina Le gusta guarachar Oye, mi vecina Le gusta guarachar oya, candela, candela , candela Ella le gusta la ropa Ella le gusta la ropaшибa La pistola Esa es una